Te vas por un momento Yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volverá a sufrir Qué triste agonía después de caído volverá a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volverá a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías curado ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas y al verme herido también te vas Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volverá a sufrir Qué triste agonía después de caído volverá a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volverá a perder Qué suerte la mía después de una pena volverá a perder Qué suerte la mía después de una pena volverá a perder